Buenos días, mis hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Con fidelidad a nuestro Padre Dios, el Soberano, eterno, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre Dios. Con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, porque la Iglesia fue constituida por el Señor. Con fidelidad a nuestras familias, con fidelidad a la Palabra del Señor, porque recuerden que la Palabra del Señor es la que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Este es el momento para que ustedes donde están, tomen su teléfono, manden un WhatsApp a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos o los llamen y digan comuníquense con santel.info, o sea, entren a santel.info y allí entonces verán el mensaje de la Palabra del Señor en vivo y en directo. Y durante la semana lo pueden ver en YouTube, Santel TV o en nuestros canales Centro para la Excelencia Familiar en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales. Centro para la Excelencia Familiar encontrarán entonces los estudios y las predicaciones, no solamente la de hoy, sino también la de durante mucho tiempo, incluso pueden repasar, mirar allí lo que tenemos. Vamos en este momento a leer la Palabra del Señor. Señor, les invito a mirar en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. ¿Y qué encontramos en el Evangelio en el capítulo 6 de San Mateo? Que Jesús enseñaba a dar, que Jesús enseñaba a orar, que Jesús enseñaba sobre el ayuno, que Jesús enseñaba sobre las riquezas del cielo. Entonces dice así la Palabra del Señor, Mateo capítulo 6. Cuidado con lo que hacen, no hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención a todo el mundo como hacen, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad. Con eso, ellos ya tienen su recompensa. Cuando ustedes den algo a un necesitado, no se lo digan ni siquiera a su mujer o a un amigo. Lo que hagan deben hacerlo en secreto. Así recibirán recompensa de su Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Jesús enseña a orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar en voz alta y los vean. Les digo la verdad. Ellos ya han recibido su recompensa, pero tú cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre y así recibirás recompensa de tu Padre porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no se alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho a Dios, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Cuando ayunen, no se pongan cara de tristeza, como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto te dará tu recompensa. Riquezas en el cielo. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarle, pero todo tu cuerpo, si miras a otros para ayudarle, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo, porque odiará a uno y amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Busquen primero el reino de Dios, porque le digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco la ropa que van a ponerse. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan. Tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da el alimento. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que, no se preocupen, ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que, primero, busquen el reino de Dios y en su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Damos gracias al Señor por su palabra. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos invita a que estemos reflexionando en ella para este año, siguiendo los consejos del Señor Jesús. Como orar, como ayunar, como servir, quedar, también cuáles son las prioridades, o cuáles deben ser las prioridades en nuestra vida. A veces pensamos que la prioridad de nuestra vida es nuestro estómago, o nuestro cuerpo, o dónde vamos a vivir. Y realmente nos está planteando que la prioridad debe ser el Señor, porque todo lo demás está en su control y nos lo va a proveer. Pero el asunto es creer, es un asunto de fe. El que está diciendo, dice, vuestro Padre os dará todo lo que necesitáis. Tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, entonces, ¿cómo vamos a apropiarnos de lo que Dios nos da? Vamos a tener entonces un momento de oración, pidiéndole al Señor que guíe nuestra vida. ¿Algunas peticiones que ustedes tengan al Señor en esta mañana, que quieran presentar delante de nuestro Padre Celestial? Hermano Luis. Yo le pido pasar que, digamos, una enfermedad huérfana, y por ahí lo van a traer, vive en un pueblo, pero lo van a traer el martes, aquí es donde el especialista a ver qué le soluciona, porque está muy malito. ¿Cómo se llama su hermano? Se llama Pedro Aguirre. Pedro Aguirre. Oremos por Pedro Aguirre, recordémoslo durante esta semana en oración, y que todo salga bien cuando sea hospitalizado, que encuentre la medicina adecuada, el tratamiento apropiado y que Dios le dé sabiduría a los médicos para ello. Marta y Saura. Mi petición al Señor. Yo estoy muy bien allá donde estamos viviendo, pero mi sueño al Señor es volver a regresar a vivir por acá, y yo le pido al Señor que me aparezca esta situación, porque es un sueño que tengo, y yo le digo, Señor, si es tu voluntad, se hará realidad, y gracias por sus oraciones. Entonces, oraremos al Señor para que el sueño de Marta y Saura no sea un sueño, sino una realidad. ¿Alguien más? William. Tranquilo. Pues pedirle al Señor que esté con nosotros en la obra que estamos haciendo, los arreglos locativos en el estudio de televisión, en la casa. Que nos tenga paciencia, porque eso está hecho un desastre, pero que nos vaya bien con eso y a final de enero ya hayamos finalizado bien esa obra. Amén. Gracias. Entonces, vamos a orar por nuestro hermano William, su familia, que las reparaciones, la construcción que están haciendo, todo salga bien. Y también damos gracias al Señor, le damos gracias a William, a su familia, porque todos los equipos, la transmisión y todo esto que se hace, que sale, tiene un costo y es un costo alto. Sin embargo, es una bendición para nosotros, porque ellos lo hacen para que el reino de Dios se expanda, que la palabra del Señor llegue a otros lugares. Entonces, gracias William, gracias a la familia por permitirnos. Cuando usted no puede venir, puede verlo y también desde otros lugares. Ahora ocho días yo lo estaba viendo desde Manizales, muy buena transmisión, excelente. Así que dejé grabado y la transmisión fue perfecta. Y esto es totalmente, es una bendición. Y si es bendición, no cuesta nada. Gloria Estela. Sí. Pidámosle a Dios que la iglesia no se siga apagando. Se ha notado la baja en todas las iglesias, en las personas creyentes. Están perdiendo como la esperanza y la fe. Y es triste escuchar que las personas que antes fueron muy entregadas a la palabra hoy se están enfriando y les importa poco. Y pues es preocupante que esta circunstancia por lo que está pasando el mundo nos llene de miedo, de temor, cuando debemos es estar optimistas y pues no sé, avivar la fe. Y pues eso, que la iglesia no se apague. Amén. Oraremos al Señor por eso, que avive el fuego del don de Dios en nosotros, que avive su palabra en nuestras vidas, que no desmayemos. Mire, van a haber dificultades, no van a dejar de venir las dificultades, van a llegar de todo tipo y de todos los colores, pero lo que no podemos perder es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque si confiamos en el Señor, estaremos seguros. Como la canción que cantamos acá, en la tempestad estaré seguro. ¿Por qué? Porque su brazo nos sostiene, su espíritu nos alienta, como la canción dice, su espíritu me alienta y siempre en la tormenta tú me llevarás. Así que no hay ninguna montaña tan alta que Dios no pueda mover. Y no hay ninguna tempestad tan fuerte que Dios no pueda calmar. Así que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, simplemente mantengamos nuestra fe cuando todo esté bien y mantengamos nuestra fe cuando las cosas no están bien. Estaba escuchando, leyendo esta semana, ya van varias personas que les han aplicado la eutanasia. Eutanasia, mirando, o sea, porque unos por enfermedad, otros también no tenían una enfermedad terminal, pero ya no quería vivir más y todo eso, pero no uno, sino me leí como de cuatro o cinco. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Qué me motiva a mí a pedir que me apliquen la eutanasia? Y vamos a suponer que estuviera en una situación muy caótica, ya que no haya ninguna esperanza, ninguna esperanza médica. Pero, ¿y qué ha dicho el Señor? Recuerdo en una campaña que fui a Barranquilla y me hospedaron en la casa de una señora que tenía cáncer. Una hermana de la iglesia tenía cáncer y le habían dado tres meses de vida. Y mi esposa y yo oramos por esta hermana allí en la casa y eso hace más de 20 años. Y ahí está todavía, ya ha visto sus nietos y todo lo demás y le habían dado tres meses de vida. Es que el dueño de la vida es Dios. Y él la toma o la prolonga como él quiere. Entonces, no perdamos nosotros nuestra confianza en el Señor. ¿Gloria, usted le iba a decir algo? Ok, la petición que tenía. ¿Alguien más? ¿Petición? Hermana Luz. Yo pido oración porque nosotros en el barrio San Bernardo está terrible, está terrible la situación allá. Se está diciendo pues que van a comprar para… van a seguir tumbando, pero eso se demora. Y mientras eso se demora, pues más se va deteriorando. Nosotros no podemos ni vivir allá, ni decir, ni arrendar, ni vender, nada. Entonces, nos toca estar yendo seguido allá, estar haciendo acto de presencia porque no podemos abandonar. Y si estamos felices, contentos porque estamos en buen apartamento, pero es muy lejos. Para nosotros es un trabajo estar viniendonos para acá, para el barrio, porque nos queda, además de lejos, el costo del transporte, los gastos diarios, la comida, todo eso para nosotros se nos ha complicado bastante, la verdad. Entonces, ahora a ver si de pronto lo que están haciendo, ese proyecto, se haga rápido, no se demore, porque sí estamos en una situación muy, muy apretada, la verdad, pastor. Entonces, oraremos por la familia Rosero para que el Señor les abra puertas de esas que nadie puede cerrar y puedan encontrar una solución en la casa que ellos tienen. Hermano Edgar y hermana Jael. No, pastor, yo darle gracias a los beneficiarios del transporte, gracias a Dios. Nosotros hoy contentos porque pudimos llegar fácil y solucionamos el problema del transporte, que era lo que más queríamos, llegar a nuestra iglesia, oír la palabra de Dios. Amén. Qué bueno. Es que el problema con los cambios de rutas y todo lo demás les afectó y no encontraban cómo transportarse y ya encontraron algo que los deja más cerca. Qué bueno, hermano. Bendiciones. Hermana Jael. Hermano, buenos días. Gracias. Primero que todo quiero saludarlos, desearles el feliz año 2022. Darles gracias a Dios porque salimos a darle la vuelta a Colombia, como hemos acostumbrado a hacerlo últimamente. Muy bien, gracias a Dios, pero con la sorpresa de que la abuelita de Valentina, mi nieta menor, ella le dio cáncer en el estómago, le hicieron, le están haciendo las quimioterapias, ya se le cayó el cabello totalmente y ella quiere una oración por ella porque se siente bastante malita. Entonces, a ver si podemos orar por ella o de pronto sale una visita. Muchas gracias. Ok, hermano. Estaremos orando por Valentina, no solamente ahora, sino siempre. ¿Alguien más? ¿Peticiones? Sebastián. Es que uno de mis amiguitos casi de mi edad se le mora el papá. Ok. Vamos a orar entonces por la familia de tu amiguito, para que el Señor les dé la paz y la tranquilidad que necesitan. ¿Alguien más? Bien, vamos entonces a orar al Señor. ¿Me llamas a Joana, por favor? Oremos al Señor. Voy a pedirle a Joana que nos dirija en oración por Valentina. ¿Tiene cáncer? Ah, la abuelita de Valentina, perdón. Estaba preocupado pensando que era Valentina. La abuelita de Valentina, tiene cáncer en el estómago para que el Señor sea tocando su cuerpo y dándole oportunidad de conocerle a través de… Vamos a ponernos en pie y en unidad como iglesia por cada una de estas peticiones que los hermanos han dado, acciones de gracias, peticiones por salud, por los lugares donde se está viviendo. Yo pido oración porque necesitamos buscar un lugar donde vivir, que nos pidieron la casa, entonces para que el Señor sea dándonos el lugar que Él desea, no el de nuestro corazón, sino el que Él tiene para nosotros. Entonces, en unidad como iglesia, cuando yo vaya orando, también ustedes vayan apoyando esa misma oración. Padre, te damos gracias primero, Señor, por este nuevo año que empezamos, por este nuevo mes, este domingo en el cual venimos ante Ti, adorándote, alabando y glorificando Tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque como iglesia nos podemos unir en oración, podemos compartir nuestros agradecimientos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, porque sabemos que nos estamos apoyando como cuerpo de Cristo, Señor. Hoy ponemos nuestras peticiones, especialmente por la salud de la abuelita de Valentina, Padre Celestial. En su cuerpo, Señor, se ha formado un cáncer, Padre, que la está invadiendo. Y te pedimos, Señor, que con Tu poder, poderoso Señor que eres, Tu sangre que ha quitado nuestras llagas, que ha quitado nuestras enfermedades, sea sobre su cuerpo, Padre Celestial. Como iglesia nos unimos y oramos por su vida, por su restauración, restauración de salud, Señor. Te pedimos que seas, a través de este medio, Señor, llevándola a ella, a conocerte, a su familia, Padre Celestial. Que seas Tú, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre ella misma, Padre, dándole tranquilidad, dándole la paz que sólo Tú puedes darnos, Señor, en la situación en la que se encuentra. Asimismo, con Valentina, Señor, cómo se siente su corazón, abraza a la Padre, hazla sentir en calma y en paz para que puedan apoyarse como familia. Te lo pedimos, Padre Celestial, que hagas Tu voluntad sobre esta vida, sobre esta familia y sobre los que los rodean, Señor. Queremos que suban con olor fragante nuestras oraciones hacia Ti, Señor. Que los ángeles las lleven, Padre Celestial, por la salud de los hermanos que han pedido, Señor. Y ahora te pedimos por las viviendas, Padre Celestial, los lugares donde estamos viviendo, Señor. La situación que están viviendo los roceros, por el lugar donde está su vivienda, Padre Celestial. Te pedimos que seas acelerando las cosas, Padre, acelerando las cosas, Señor. Que ellos puedan vender este lugar, que ellos puedan ya salir de esta situación que les está agobiando, que está, Señor, quitándoles la paz, Padre. Pero también te damos gracias porque ellos en el lugar donde están, están contentos, están bien. Entonces, dales la provisión para que puedan seguir, Señor, pagando lo que necesiten pagar en ese lugar. Gracias, Señor, por darles los medios para llegar aquí y poder compartir como familia, como iglesia. Lo mismo para la hermana Marta Isaura, Señor. El deseo de su corazón, Padre, alinéalo contigo, Señor. Con lo que tú tienes para ellos como familia, con lo que tú tienes para ellas, Señor. Que lo que tú, Señor, pongas en su corazón le dé paz. Sea seguir allá o regresar aquí, Señor, Padre, te lo pedimos. Igualmente, para Tomás, Señor, para su familia, Padre, que han perdido un miembro en este hogar, Señor. Para Tomás, Padre Celestial, que mi hijo ha estado pensando en él, ha estado soñando en él. Señor, abrázalo, Padre, dale consuelo en el momento de esta pérdida que ha tenido en su vida. Señor, que se pueda arraigar más en sus abuelos, en su madre. Señor, que sienta que tiene un Padre Celestial, que lo abraza, que lo consuela y que lo acompaña en estos momentos difíciles que está pasando, Padre Celestial. Te pedimos consuelo para su familia, para sus padres, para sus abuelos, Señor, para su pareja, Padre Celestial. Te pedimos que seas guardándolos, que seas dándoles tanto amor que necesitan en estos momentos, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos seguir orando por ellos y tenerlos en nuestro corazón. Te pedimos que esta sea una manera en que podamos llevarlos a tus pies, hablarles de ti, Señor, de quien poder dar consuelo en momentos de necesidad, en momentos de dolor y de tristeza. Te pedimos, Padre, por cada petición que se ha dado en este lugar, por la salud del hermano Aguirre, Padre Celestial, por lo que le van a hacer en la clínica, que no encuentren nada, que todos los resultados sean sanos y que él pueda declarar la sanidad en su cuerpo y ser un testimonio para su familia y todos los que lo rodean, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre su cuerpo, quita todo lo que haya ahí, Señor, para que sepan que el único médico y el único salvador eres tu, Señor, y que tú haces milagros todavía y que creemos en estos milagros, Señor. Te agradecemos por este lugar, te agradecemos que podamos venir a orar, venir a alabarte, a glorificarte, a preparar el lugar, Señor, para que nuestras oraciones lleguen como olor fragante a ti, Padre. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por tus respuestas, sean sí, sean no o sean espere. Gracias, Padre, porque eso no determinará nuestra fe en ti, eso lo haces tú, Señor. Gracias y gracias por este momento, por este culto, por esta presencia que tenemos de ti, Señor. Amén y Amén. Gracias, Señor, por escuchar nuestros ruegos, por escuchar nuestro clamor. Y, Padre, que los sueños de nuestra hermana Marta Isaura se vuelvan una realidad y también las peticiones de cada uno de nosotros, este año sea la bendición tuya sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Por supuesto, para este 2022 vamos a dar algunas pautas en cuanto a lo que debemos hacer, en cuanto a nuestra vida devocional. El primer domingo, perdón, el último domingo del año, les estaba enseñando acerca de lo que, cómo orar durante una hora, cómo poder orar. Les di doce pautas para orar cinco minutos en cada una de esas pautas. Y hoy vamos a hablar acerca de, en su devocional, usted abre la Biblia para estudiarla, para meditar en ella. Y hay nueve preguntas que, si las memorizas, vas a tenerla a tu disponibilidad siempre que quieras meditar en un pasaje, haciendo estas preguntas, haciéndole estas preguntas al pasaje, a la Biblia. Eso te va a ayudar a el estudio de la palabra del Señor, de cómo reflexionar en la palabra, cómo estudiarla. Ahora, esas nueve preguntas son, la primera es, ¿tengo algún pecado que debo confesar? ¿Necesito restituir algo? Abran sus Biblias allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24 de la palabra del Señor. ¿Quién lo tiene? Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24 de la palabra del Señor. Salmo 139, versículos 23 y 24 de la palabra del Señor. Entonces, si lo miro a este Salmo, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que tengo? Por eso dice, examíname, oh Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros mismos incluso pensamos que, no, eso que estoy haciendo no es tan malo. ¿No le ha pasado, no ha pensado en eso, en algún momento, no, eso fue una mentirita piadosa. O no, yo hice esa mentirita fue para que no quedara mal mi hijo. Pero aunque haya mentido para que no quedara mal su hijo, quedó mal usted porque usted mintió. O sea, pecó. Entonces, a veces se nos pasan y, claro, tenemos también una concepción de la iglesia tradicional que nos ha dividido los pecados en veniales y mortales. Entonces, pensamos que son unos pecaditos. Como para los que saben de fútbol o les gusta el fútbol, que a veces dice, no, eso es un penalito. O sea, penal es una pena máxima. Entonces, dicen, no, eso es un penalito. No, no es penalito, ni penalazo, ni penalito. Es un penal y es una falta. Entonces, igual, un pecado es un pecado, así sea, muy pequeño o muy grande. Así sea que se robe un peso o se robe cien millones de pesos. El pecado es robo. El pecado no es el monto, no es la cantidad, sino el robo. Entonces, igual en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el pasaje? Cuando estamos consultando el pasaje, bueno, ¿qué debo? ¿Hay algo que debo confesar? ¿Necesito restituir algo? Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Segunda pregunta que debo hacer al pasaje. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? O sea, cuando usted estudia el pasaje, ¿hay alguna promesa que está allí en ese pasaje? Que usted se pueda apropiar de ella. ¿Y por qué digo alguna que se pueda apropiar de ella? Es una promesa universal. O sea, es para todos. Un ejemplo. Dice la palabra del Señor, les pondré por cabeza y no por cola. Entonces, algunos predicadores llegan y le dicen a la congregación, mira, es que somos cabeza, no somos cola. ¿Será cierto eso? Es una promesa para apropiarme de ella. Es una promesa universal, o sea, para todos. Es que no pueden haber 40 millones de presidentes en Colombia. Tiene que haber uno solo. David era el rey de Israel, no eran todos reyes, había un solo rey. Entonces, esa promesa era para todos o para quién era esa promesa. Esa promesa no es para todos, esa promesa era para Israel, la nación. Para la nación, Dios le dice a la nación, los pondré por cabeza y no, por cola. O sea, que Israel siempre iba a estar, ¿qué? En la mira, en el reconocimiento de todos y ahí está. Pequeñito y todo, pero ahí está en reconocimiento de todo el mundo. Entonces, no todas las promesas que hay, debo aplicarlas para mí. Por ejemplo, cuando dice, y Tiro y Sidón serán destruidos. ¿Esa es una promesa para usted? Usted no es Tiro, usted no es Sidón. Eso era para dos ciudades que quedaron desaparecidas, se cumplió lo que Dios dijo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿es una promesa universal? Un ejemplo, veamos en números 23, 19. Números 23, 19. O sea, que lo que Dios prometió se cumple, se va a dar, se va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Yo he cambiado las promesas más de una vez. En este viaje le dije a mi esposa, vamos a ir, vamos a Pereira, vamos a tal parte, vamos a tal pueblito y pasamos que Manizales, Pereira, Armenia. No, nos quedamos todo el tiempo en Manizales. ¿Por qué? No me sentí en condiciones físicas de seguir. Entonces, incumplí esa promesa. Pero Dios no incumple las promesas. Él siempre lo que promete, ¿qué? Lo cumple. Ahora, hay en la Biblia 3,565 promesas. En la Biblia hay 3,565 promesas. Pero, de esas promesas, ahora, ¿cuántas son que puedo apropiarme de ellas? Un ejemplo, Mateo 28,20, ¿qué dice? Mateo 28,20. Mateo 28,20. Dice, y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ¿cuál es la promesa ahí? Enseñar. No, no es enseñar. Enseñar es un mandato, nos manda que enseñemos. Y yo estaré todos los días. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él estará con nosotros todos los días. ¿Eso es para nosotros? Eso es para nosotros. O sea, es una promesa, ¿qué? Universal. Puedo apropiarme de ella. No puedo apropiarme de se las cabeza y no cola. Pero sí puedo apropiarme de qué. De esta, de que Él estará conmigo todos los días, donde quiera que vaya. ¿Y cuándo? Hasta el fin. O sea, que hasta el fin de mis días Él va a estar conmigo. Hermano Pedro. Pero, pastor, eso es lo más duro para los cristianos, porque ellos creen que todas las promesas se las pueden apropiar. No he encontrado uno. Y hemos hasta, no hemos puesto hasta bravo. Porque cuando yo le digo esas cosas, que hay muchas promesas, pero cada una es específica para determinada persona. Específica para un país. Y no. Es que yo me puedo apropiar de esa. Ah, sí. No es que haya una promesa que dice, todo lo que pise será para ti. Entonces, ve al chico y pisa todo. Para ver si te van a dar. Correcto. ¿Y esa promesa para quién fue? Esa de que lo que pise será entregado. Dios le dice a la nación de Israel, al pueblo de Israel, entren a la tierra prometida. Y todo lo que pisen, ¿de qué? De la tierra prometida. No de todo el mundo. No es que pisaron Estados Unidos y entonces se apropian de Estados Unidos. Pisaron a Colombia y se apropian de Colombia. Pisaron su casa. Entonces, un judío llega y pisa su casa y se queda con ella. No. Era a la tierra prometida cuando iban a entrar. Y dice, lo que ustedes pisen de ahí, de esa tierra, ¿será qué? Su territorio. Y ese fue su territorio. Pero, ¿qué les dicen ahora? No, declare. Eso es suyo. Declare. Dele siete vueltas al barrio para que la casa sea suya o ese barrio sea suyo. No. Eso fue para Jericó, para que cayeran las murallas de Jericó. Entonces, promesa. Es una promesa universal. Puedo apropiarme de ella. Ahora, tengo que reunir algunas condiciones para esa promesa. Voy a ponerles otro ejemplo bíblico. Segunda de Crónicas 7.14. Segunda de Crónicas 7.14. Algunos se lo saben de memoria. Lo que pasa es que no se acuerdan. Cuando lo estén leyendo, se van a acordar. Segunda de Crónicas 7.14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuáles son las promesas? Si se arrepienten de sus malos caminos. No, las promesas. Ah, estaré con, sanaré. La promesa es sanaré su tierra. También dice oiré desde los cielos. También otra promesa, perdonaré sus pecados. Pero, ¿qué estamos hablando? Tengo que reunir ciertas condiciones. ¿Hay allí condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones? Orar, pedir, si se humillare, una condición, si oraren, si buscaren mi rostro. O sea que no es, listo, quédese ahí sentado tranquilo, que ahí les llega la promesa. No, dice, si se humillan, si oran, si me buscan. O sea que no es simplemente porque, no, es que como usted es muy lindo, muy linda, como usted es hijo de Dios, entonces Dios le va a dar todo así, sin más ni más. No, hay condiciones. O sea, recuerde que el mismo dice, en Mateo 6, dice, Pedir. Se os dará. ¿Y la promesa cuál es? Se os dará. Pero, ¿cuál es la condición? Pedir. Pedir. Toquen. Y se abre. Y se les abre. Pero, ¿cuál es la condición? Toque. Ah, no es simplemente sentarse ahí. No, Dios sabe que yo necesito. Él dice, yo sé lo que ustedes necesitan, pero quiero que me pidan. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea la palabra. O sea, que de cierta forma, no literal, pero sí se cumple lo que dice la iglesia tradicional. Ayúdate que yo te ayudaré. Claro, eso no es bíblico, pero de cierta forma es verdad. Sí, ayúdate que yo te ayudaré. Está en primera de Tolimense 5.15. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré, pero sí es una realidad, porque cuando dice busque y hallará, haga y se le dará, llame, se le abre. O sea, es una realidad. O sea, es que la vida cristiana no es que usted se montó en una nube celestial y ya todo va por encima de todas las cosas. No, hay que hacer. Por ejemplo, el Señor dice, no dejen de congregarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Congregarnos. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Y escuchamos testimonio como en los roceros. ¿Contento por qué? Ah, porque puede ver, ya encontró cómo venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque quería estar en la casa del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a la casa del Señor. Y no es simple. No, es que Dios está en todas partes. Sí, eso es cierto, está en todas partes. ¿Dios me escucha en todas partes? Sí, te escucha en todas partes. ¿Pero qué ha dicho ese Dios? Vengan a mi casa, no dejen de congregarse. Estén con nosotros, estén juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133.1. Entonces, es importante estar en la casa del Señor. Ah, porque sí, muy bueno, desde la cama puede prender la televisión, puede sintonizar Santel.info y puede ver el programa y todo, pero el Señor está diciendo, congréguese. Es un mandato de él, es una condición que él pone. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta promesa es para todos, aunque Dios se la dio a Josué cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso, entonces, ahí encontramos condición y promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a estar con usted. Ahora, era para Josué, pero es universal. Sí. ¿Por qué razón? Porque en Mateo 28.19 dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, sí es para nosotros. En otro texto dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Ah, es para con nosotros. Entonces, sí es que universal y me puedo apropiar, pero hay condiciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra condición, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces viene la bendición, la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahí es donde tenemos que también apropiarnos de la promesa del Señor. Esas sí son para nosotros. Pero cuando llega y dice, y caerá Babilonia. Eso no es para usted. Eso es para Babilonia. Y Babilonia cayó. Y caerá en los imperios. Y cayeron los imperios. Eso no era para usted. Porque usted no es un imperio. Usted es una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Que a la luz de la palabra. Si es una promesa que yo me pueda apropiar de ella. O es una promesa para alguien en específico. Como mencionaba el hermano Pedro. Dios tiene para cada quien un plan. Entonces, por eso, cuando estudie la Biblia, se pregunta. ¿Hay alguna promesa aquí para mí? Por ejemplo, veamos siete promesas universales. Mateo 28.20, ya lo leímos. Yo estaré contigo. Otra promesa. Génesis 28.15. ¿Qué dice Génesis 28.15? Génesis 28.15. ¿Qué dice Génesis 28.15? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y allí le está hablando al pueblo de Israel. Pero, ¿podemos apropiarnos de ella? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo de Josué. Por lo mismo de Mateo 28. Que dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo estaré contigo y te protegeré. O sea, ¿qué otra promesa Dios nos hace ahí? De protección. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Isaías 41.10. No temas que yo esté contigo. Ajá. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Es para nosotros esa promesa? Sí. Del profeta Isaías, Dios hizo un anuncio universal para todos sus seguidores. No temas, estoy contigo. No desmayes, soy tu Dios. Siempre. Siempre. Oiga. Siempre. La protección que le dio en el 2021 no va a ser diferente en el 22. Siempre. Y Él dice, mi palabra permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te fortaleceré. Pero también, Oseas 2.21. Oseas 2.21. Después de Daniel. Oseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Oseas 2.21. En ese tiempo yo responderé y les hablaré a los tiempos y ellos hablarán a la tierra. ¿Cuál es la promesa? Yo respondo. Te responderé. Yo te responderé. En Jeremías 33.1. ¿Qué es lo que el Señor dice? Clama a mí y yo te responderé. Clama. Condición. Promesa. Te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, estaré contigo, te protegeré, te fortaleceré, te responderé. Salmo 32.8. Salmo 32.8. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y será tu guía. ¿Cuál es la promesa ahí? Él nos guiará. Nos guiará. Seré tu guía. Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo? El guía de ustedes va a ser Nelson Rojas. ¿Quién es el guía de ustedes? Porque es que yo no estoy con ustedes todos los días. Y cuando ustedes van a hacer algo, yo no estoy con ustedes ahí. Y algunos domingos no voy a estar, no porque haya arrebatamiento y el Señor me haya llevado, sino porque tengo otros compromisos que atender por fuera. Pero, ¿quién va a estar? El Señor. Él es el que los va a guiar. O sea, Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Porque usted está esperando, si usted está esperando que conmigo nada le falte. Está grave porque entonces estamos pelados los dos. Así que, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿En quién? En el Señor. Entonces, estaré contigo, te protegeré, te fortaleceré, te responderé, te guiaré. Y Éxodo 33, 14. Y Mateo 11, 28. Bueno, Éxodo 33, 14. Mateo 11, 28. ¿Quién lo tiene? Mi presencia te acompañará y te daré descanso. Dios le dice a Moisés, mi presencia te dará qué? Descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés va a salir con el pueblo, allí del monte Sinaí, va a atravesar el desierto. Y entonces le pregunta a Dios Moisés, mira, tú nos has dicho que saque a este pueblo, pero no me has dicho quién va a ir con nosotros. Y tal vez Moisés estabas pensando, bueno, vamos a atravesar un lugar del desierto, va a haber falta de comida, de agua, fuera de eso, salteadores del camino, porque en el desierto hay salteadores, hay gente que asalta las caravanas y demás, bandidos. Y entonces, ¿con quién nos vamos a defender? ¿Cuál va a ser el ejército que tú vas a mandar con nosotros? Y entonces él pregunta, bueno, tú me has dicho que saque a este pueblo, pero no me has dicho quién irá con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo iré contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en la travesía por el desierto, mire algo interesante. Dice que el vestido no se envejeció, ni el calzado se les acabó. Ahí sí tendrían problemas ustedes las mujeres, porque les gusta cambiar de ropa constantemente. Y ese fue un vestido que les duró 40 años. ¿Qué les parece? Dice, el vestido no se envejeció, ni el calzado se les acabó. O sea, unos zapatos de 40 años. Yo recuerdo que una vez le regalé a mi esposo unos zapatos de plataforma y le duraron como siete años. Eso aburrida con esos zapatos, al final ya los dejó por archivados, pero no se le acababan, se mantenían buenecitos. Pero ya quería cambiar. Este zapato les duró 40 años y ese vestido les duró 40 años. O sea, toda la travesía del desierto. Ahora, los hombres echaron bueno porque ahorraron mucho durante ese tiempo. Les fue bien. Pero se iban cambiando, porque de todas maneras el niño llegaba adolescente y adulto y se iban cambiando. Es que del bebé lo envolvieron en pañales, no podía tener pañales a los 40 años. O sea, tenía que ir cambiando de vestido. Pero a lo que me refiero es que nunca les faltó la provisión del Señor. O sea, siempre Dios, ¿qué? Proveyó. Cuando necesitaron agua, les dio agua. Cuando necesitaron pan, les dio pan. Y cuando estaban cansados de pan y agua, le pidieron carne y les dio carne. O sea, Dios siempre, ¿qué? Les proveyó lo que necesitaban. Y es, ¿quién dice la promesa? ¿Es Dios o a veces el hombre? Porque un hombre, no, yo le diría no. Eso lo piensas tú, pero no Dios. Entonces, la gente, yo creo que hay que estudiarla porque vamos a ver de quién viene la promesa. Esa cosa de que las mujeres que adulteren, a pobre Moisés, tuvo que improvisar para salir del lío ese. Claro, en las promesas, siempre tenemos que mirar y cuando a ustedes de pronto alguien les diga de alguna promesa o algo, así que ustedes deben revisar si es de acuerdo a la palabra. Porque yo le puedo decir a ustedes, mire, Dios te va a bendecir. Eso es cierto. ¿Por qué? Está aquí. Aquí está diciendo que Dios le va a bendecir. Ahora, si le digo a usted, Dios le va a dar un carro, ¿quién sabe? Eso ya es otra cosa. Pero que le va a bendecir, sí. Porque aquí dice que la va, le va a bendecir. Que ahí está la promesa de Dios. Entonces, Mateo 11, 28 dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Entonces, promesa, Dios nos da que descanso. Y Jeremías 31, 3. Dice Jeremías 31, 3. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cómo te ama Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios allí? Tiene amor eterno. ¿Y cuál es la otra? Te prolongará su misericordia. Con amor eterno te he amado. Siempre, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, Dios es misericordioso con nosotros porque nos ama. Muy bien, mis hermanos. Esto en cuanto a las promesas del Señor. Estas son siete promesas de Dios de las muchas que usted puede encontrar en su palabra. Y recordemos que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Por lo que si usted cree firmemente, si pone su fe en todas y cada una de estas promesas, pueden ser cumplidas. Porque ¿quién lo prometió? Dios. Dios fue el que prometió que estará con usted, que le protegerá, que le fortalecerá, que le responderá, que lo guiará, que le dará descanso y que lo va a amar siempre. Esto se lo prometió Dios. Esta promesa me la regaló una señora cuando yo me convertí y me pareció muy bonita y nunca se me olvida. Está en Éxodo 15, 26. Si escuchas atentamente a la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíes sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Y Él es Jehová, nuestro sanador. Él es Jehová Rafa, el sanador, sanador por excelencia. Es universal. Esta promesa es universal. Es una promesa. Es que cuando usted mira algunas promesas en el Antiguo Testamento y encuentra en el Nuevo también, entonces, ah, sí, eso es universal. Lo que hay que revisar es lo que es concretamente, única y exclusivamente para el pueblo de Israel en su momento, en su travesía. Entonces, ahora, al pueblo le dice que lo va a castigar por caer en la idolatría. ¿Eso es aplicable hoy? Claro. Los diez mandamientos son válidos hoy. Y en los diez mandamientos está que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las honrarás. Eso es válido hoy. ¿Por qué? Ahora, ah, que nos va a esparcir. De pronto usted no tenga que ser esparcido. Pero sí va a ser disciplinado por Dios por desobedecer sus mandamientos. O sea, el mandato de obedecer sí está y es un hecho para todos nosotros. Pero la promesa tiene que crear una definición. Se acabó la promesa esta. O se cumplió. Pero eterno lo van a ser todas las quinientas y pico. No, hay promesas que son específicas para su momento, para un momento. Pero estas que les he leído son para siempre. O sea, estaré contigo. Él dice todos los días hasta el fin. Es eterno. Sí. Pero hay otras promesas que yo no sé quién se fue el que la hizo. Sí, que tiene su cumplimiento específico. Por ejemplo, la promesa de la Virgen concebida y dará a luz un hijo. ¿Eso es eterno? No. ¿Por qué? Ya se cumplió. Ya se cumplió. Ya María vino y tuvo el hijo. Tuvo el bebé. Eso ya se cumplió. Eso no es eterno. O sea, tiene su tiempo. ¿Qué dice Pablo Gálatas 4.4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Cumplimiento del tiempo. Ahí se cumplió. Muy bien. Sé que tiene muchas preguntas y todo lo demás. La última y terminamos. Continuamos el estudio la próxima semana. ¿Las promesas solo son positivas o hay algunas negativas? Ejemplo, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Eso es una promesa o es un mandato? No, eso no es ni promesa ni nada, sino una ley de Dios. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. O sea, la única manera de entrar entonces ¿cuál es? Arrepentirse y no emborracharse. Pero no puede decir, ah no, es que ahora sí Dios permite entonces que me emborrache porque es Navidad. O que me emborrache porque es Semana Santa. No, eso es permanente. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adivinos tendrán parte en el reino de Dios. Eso es. Eso no es una promesa, sino un hecho, un mandamiento donde Dios dice, no van a entrar, no entran. Ahora, que prometió que no entrarían, sí, es un mandato de Él que no van a entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y confesaren sus pecados. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, va a oír bendiciones. Cristian le toca salir a por cuestión de trabajo. Estaremos orando por Cristian. Bendiciones, mi hermano. Entonces, son cosas que se van a cumplir. Pero hay unos mandamientos, unos hechos que Dios ha determinado que son inmodificables. Dios hizo el día y la noche. ¿Eso es qué? Inmodificable. Está el día y la noche. Ahí en la Biblia está, dice Dios hizo el día y la noche. Ya. Inmodificable. No, pero es que en esta hora, por allá, en tal parte, no está, está de día, está de noche. Pero está de noche. O sea, también le va a dar, van a estar, ¿qué? De día. Día y noche, en toda parte. Muy bien, mis hermanos, continuamos entonces la próxima semana. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener claridad en tu palabra, que nos apropiemos de tu palabra cada día y la pongamos por obra. Que podamos revisar en tu palabra. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿De qué debemos arrepentirnos? Que debemos confesar y también, Señor, qué promesas tienes para nosotros poder apropiarnos de ella y glorificar tu nombre, disfrutando de nuestro caminar en ti. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros y permite, oh Dios, que lo que continúa de servicio sea de tu agrado. En Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. Amén.